Quiero presentarles unas personas muy especiales en el día de hoy. Daniel, Dani, está lanzando hoy acá su primer sencillo. Ya un aplauso. El pastor Daniel y su esposa Sandra son pastores en Colombia, Bogotá, Colombia. Y entonces nos tuvimos la oportunidad de conocernos. Cuando yo fui hace dos meses, tuve la oportunidad de compartir bien allá en un seminario que estaban haciendo de sanidad interior y de liberación. Y me invitaron y la verdad es que son unas personas espectaculares. Y ahí empezó un contacto. Entonces me contó que su hija venía acá a Expolit y me dijo, ¿será que podríamos lanzar el primer sencillo de ella en tu iglesia? Les voy a decir algo. Yo no había escuchado ningún, digamos, la grabación cuando el Espíritu Santo de Dios ya me dijo, ella viene. Y José, este testigo, yo le contaba del Espíritu Santo de Dios. Apenas tú me dijiste el mismo Espíritu Santo de Dios, me dijo sí. Y inmediatamente, antes de haber escuchado absolutamente nada, me dijo, sí, sí viene. Y a mí me gusta mucho obedecerle a él porque él es el que guía. Yo simplemente soy el que sigo. Y hoy estamos acá, entonces va a estar presentándonos dos canciones, ¿no? Tienes 17 años. Sí, tengo 17 años. Sí, es espectacular. Se siente la presencia de Dios. Ay, bueno, él es muy lindo, él está acá. Y yo te voy a decir, cada una de estas personas que tú ves acá, somos familia. Y nosotros estamos acá para apoyarte y para juntos alabar a Dios. Amén. Gracias. ¿Va a ser espectacular o no? Amén. Ok, entonces la amamos, la vamos a apoyar. Bueno, entonces ahorita vamos a orar por ti, pero quería presentarlos entonces el pastor. Daniel, ¿hay algo? ¿Quieres decir algo? No, no, todo bien. Gracias, gracias por recibirnos. Bueno, ya ahorita oramos por ella, entonces sentémonos y entonces Daniel nos va a presentar. Dios los bendiga. Dios los bendiga. ¿Cuántos dicen amén? Amén. 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 El lenguaje del amor Amén. 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 El lenguaje del amor El aroma y el calor La dulzura de tu voz La sentí La sentí La, 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 el aire Eres mi aliento Tú mi señor, mi sustento Eres mi ayuda, ayudador, mi consuelo Te has convertido hoy en lo más importante Mi amado, mi amado Mi amor Mi amado, mi amado Tú que has sentado el corazón con tu fuego Eres tan bello, bello señor de los cielos Y con tu amor, tu eterno amor me enseñaste No quiero dejarte No quiero dejarte No quiero dejarte Un grito de júbilo Amén Y esta canción que viene Habla acerca de la fidelidad de Dios El señor nos la regaló por medio de una administración Se la regaló a mi papi El pastor Daniel Y esta canción Y esta canción testifica la fidelidad de Dios Y habla de el camino del señor cuando él sufrió todo por amor No es así Y cuando clavaron sus manos Cuando él estaba allí en la cruz Fue fiel A ti y a mí Fue fiel a nosotros Todo por amor Todo lo entregó por amor Así que cierra tus ojos Y vamos a cantar Vamos a cantar la fidelidad del señor Fiel a mí Tú has sido fiel Señor Dios Y la fidelidad del señor Y la fidelidad del señor De tanto amor Herido fue Coronado carmesí Majestad reina hoy Fiel a mí de tanto amor Herido fue Coronado, cambia sí Majestad reina hoy No evito el camino del dolor Se entregó a sí mismo Ofrenda de paz Sus manos ensangrentadas Son las huellas De su amor Fiel a mí Enamorado Hasta la muerte Vida por vida Él se entregó Perfecto amor Resucitó Me rescató Y yo le adoro ¿Cuántos le adoran al Señor? Amén Él ha sido fiel a nosotros Él ha sido fiel Gracias Señor Cantemos juntos Fiel a mí Fiel a mí Fiel a mí Enamorado Hasta la muerte Hasta la muerte Vida por vida Él se entregó Perfecto amor Resucitó Resucitó Me rescató Me rescató Me lloró Tú has sido fiel a mí Tú has sido fiel a mí Amén Quiero dar un abrazo Bueno me regalan por favor Las luces Nos vayan a sentar Vamos a orar por ella ¿No es cierto? Hoy ella dio las primicias acá Me parece muy lindo Pastor Pastora por favor Pásenla al frente Me gustaría también Que José y Daniela Pasen para que oramos Por ella José y Daniela ¿Sí saben quiénes son ellos? Son los líderes de la alabanza Si usted quiere pertenecerle A la alabanza A Full Life Usted se acerca a ellos Y le dice que quiere pertenecerle Requisitos Saber tocar o cantar Y no puede ser más bonito que José Porque a él le gusta ser El más bonito de la alabanza ¿Ok? ¿Ok? Bueno Entonces Dani yo quiero decirte algo De parte del Señor Yo creo que este es el inicio De grandes cosas Que Dios va a hacer contigo Amén Ya que si era yo Ya que si éramos varios Acá hubiera empezado a tu edad Amén Y ese apenas es el inicio De lo grande que el Señor Tiene para ti Amén Sin embargo Mantente siempre en el camino Del Señor Y nunca sigas la oportunidad Siempre sigue la lealtad A Dios y a su propósito Siempre sé leal A los que te ayudaron Cuando estabas arrancando Nunca te olvides de ellos Nunca te dejes de ilumbrar Por los que Ofrecen a ti Digamos caminos más cortos O caminos más aplaudidos Busca siempre el aplauso de Dios Nunca el aplauso de los hombres Siempre sé fiel a tu familia Sé fiel a tu iglesia Que fueron los que te ayudaron A crecer y a llegar A donde estás Y que serán siempre para ti Un bastón Para llegar a donde Dios Te quiere llevar Nunca Nunca pierdas la lealtad Nunca sigas la oportunidad No te dejes de ilumbrar Por aquellos Que Satanás va a tratar de usar Para deslumbrarte Siempre sigue el camino De la lealtad Nunca te olvides De los que te ayudaron Cuando estabas arrancando Y siempre hazlo todo Para el Señor Recuérdate Recuerda siempre Que la gloria Es para Dios Ok Bueno vamos a orar entonces Pastor quieres tú Dirigir la oración Me prestas el micrófono Para tu papá Muchas gracias 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 pastor Dios de los cielos Te doy gracias Por la oportunidad Que tú nos das Señor De estar aquí En full life Gracias por la gente hermosa Señor Que ha venido Por nuestros amigos Por el pastor Pedro Su esposa Su hijo Por su cuerpo De liderazgo Señor Gracias Gracias Dios Por mi hija Daniel Mi hija Sara Gracias por mi esposa Gracias por la oportunidad Que me das De ver esto Esta primicia Señor Nos has encargado Educar a nuestras hijas Y proyectarlas Hacia la adoración Hacia la vida Derramar un perfume Y que ese perfume Sea agradable Y me he dado cuenta Señor Que estoy en un lugar Donde se respira El mismo espíritu Y te doy gracias Gracias por la autoridad Que se respira En este lugar Que se vive Que se siente En este lugar Porque era lo que Necesitamos Señor Gracias Espíritu Santo Por decirme Solamente que estés En la presencia De Dios Largo camino Nos resta Solamente Que en el lugar Santísimo Si esté el arca Señor Gracias Porque tu presencia Está aquí Amén Padre Señor Bendice a mi hija Daniel La oportunidad Que tú me das De orar en este lugar Señor Es maravillosa Yo como padre La bendigo En el nombre Del padre Del hijo Y de tu espíritu Santo Amén Amén Y amén Yo quiero hacer algo Simbólico Yo declaro que el Señor Hoy te da una nueva unción Recuerda algo La unción de Él Es la que permite Que las señales Y los prodigios Te acompañen Cuando tú estés predicando La palabra de Dios A través de tu cantar Padre Hoy declaro Señor Que una nueva unción De tu santo espíritu Señor Jesús Llega Señor Sobre Dani Hoy declaro Padre Que ella sentirá Señor Como a ella cantar Los demonios huirán Señor Los ojos se abrirán Padre Aún ocurrirán sanidades Señor Y como padre Todopoderoso Señor Tú la usas Como herramienta tuya Señor He aquí padre Todopoderoso Señor Una persona En la cual se verá cumplida Señor tu promesa De que los que crean en ti Cosas mayores harán Señor A las que tú hiciste En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Espíritu de Dios Desciende fuertemente O amarándagas Santa rama Desciende Señor Sobre Dani Señor Que ella lo sienta Señor Que ella sienta tu poder En el nombre de Jesús Amén Y amén Dios te bendiga mucho Esta es tu casa Siempre Felicitaciones por esa hija Gracias Tienen que estar muy felices ¿No? Bueno por esas hijas también Por ti también Sara Eres una mujer muy especial también Bueno Que Dios los bendiga Pueden tomar asiento Pueden tomar asiento Pueden tomar asiento